Muy buenas futuros llevantes, bienvenidos a esta partida de 5 platas contra 5 platinos Eso sí, una vez más, los platinos tienen una pequeña gran desventaja Y es que no pueden las hitear minions de las oleadas Pueden farmear la jungla, eso sí Bueno, el jungla puede farmear la jungla, lo que los cabrones se han puesto dos tíos con smite Y están jungleando por dos lados a la vez Porque les he dicho, vale, la jungla sí que os la podéis las hitear Entonces se han cogido y han abusado de las normas para ponerse a ganar oro en la jungla, ¿sabes? Pero bueno, lo he dicho, no pueden las hitear ni un solo bicho de la línea Si alguno de ellos, como Keren o alguien que no sea Vayne, las hitea un solo minion de línea ¡Ojo! Mira, mira, el Fizca si no las hitea Si no las hitea, se tienen que ir a FK durante un minuto Y espero que lo cumplan, ¿eh? Porque yo lo veo con Delay, pero espero que lo cumplan Como vean, mira, Vayne y Keren son los únicos que han farmeado ¿Y por qué han farmeado la jungla? Si las hitean un solo bicho, se tienen que ir a FK, ¿eh? O sea, más les vale ser legales Vayne y Keren tienen 4 y 8 Pero ya de ahí ya no pueden las hitear ni uno más Vamos a ver si aún así Si con toda esta desventaja Que tienen ahora mismo los platas O sea, los platinos vamos a ver Si son capaces de ganar la partida ¡Ojo! Han matado ahí ¡Ojo! ¿Y sobrevive? No lo hemos visto, tío Voy a verlo Pero acá, ahora no pueden las hitear O sea, pueden pushear, pero no pueden las hitear Vamos a ver, ¿eh? Voy a estar muy atento, Vayne Como las hitees un solo bicho con el rojo Ay, como las hitees un bicho con el rojo, chaval ¿Te toqué? Qué guardada, tío Le están haciendo 2 contra 1 a pobre Kurgiales Oje, ¿se ha llevado 90 de oro? Vayne se ha llevado... ¿90 de oro? ¿Por qué? De momento nadie las ha quitado ningún bicho Yo sí, estoy muy atento a los minions, ¿eh? Como les voy a las quitar un minion Ya os digo, y no vea que se van a FK un minuto Lo he dicho, es que son 15 minutos sin ganar oro directamente Y la diferencia entre plata y platino Es mucho menor A la diferencia que vimos en el otro vídeo De bronce a diamante, por ejemplo, ¿sabes? Bronce a diamante son 2 ligas más De diferencia Ah, porque va con kleptomanía Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, es verdad, claro Claro, van todos con kleptomanía ¡Qué cabrones! Juegan para abusar de las normas ¡Buah! Me tengo que inventar alguna norma Para putearles, tío ¡Buah! Soy un empanado, ¿eh? Como hasta ahora no he visto la kleptomanía Increíble, pero bueno Bueno, solo han sido 4 minutos, tío No es pa' tanto, no es pa' tanto No pueden las quitar hasta... Claro, es que es eso No pueden farmear hasta cierto punto Eso no lo he dicho hasta ahora Pero va a llegar un momento en el cual Sí que van a poder las quitar Que es cuando las placas De las torretas se acaben O sea, que es más o menos Cuando se acaba la fase de líneas Ahí ya sí que pueden las quitar Porque, coño Si no pushean oleadas No van a poder acabar nunca la partida ¿Sabes? Y para pushear oleadas Tienes que las quitar ¡Ojo! ¡Ojo! Los platas que matan En el 1 contra 2 Bueno, 2 contra 2 Pero no No, no De momento no han las quitar Ni un bicho, ¿eh? Están cumpliendo, tío Están cumpliendo con su deber ¡Ay, Fizz! Como te voy a las quitar un bicho Pero tampoco le has quitado la jungla Le has quitado la jungla Al principio de la partida Y ya nunca más Ya no tienen ni jungler, ¿sabes? ¡Hostias! Le ha cortado la Q, ¿eh? Le ha cortado la Q Va a tener que flashear No Baba Bagosa apestosa, tío Es que Hiakimaru Guau, está todo guapo, ¿no? ¿Tiene el nombre Hiakimaru? Ahí con esas letras, tío ¿Alguien me sabe hacer ese nombre Con el TXZ Y que la X esté en mayúscula? Realmente XZ ¡Ojo! Fizz Fizz la has quiteado, ¿eh? Fizz Fizz se tiene que ir a FK Fizz Has la has quiteado un minion Fizz la has quiteado un minion ¿Cuándo ha sido eso? Vamos a ver el bar Vamos a ver el bar ¿Cuándo la has quiteado Fizz? Si ha sido con la E Mientras estaba huyendo Ahí se puede salvar ¿En qué momento la has quiteado un minion? Vamos a ver Vamos a ver ¿Es ahora? ¿Es ahora cuando la has quitea? No, no, no No hay bar No hay bar O sea, es Es ilícito, es lícito Es lícito porque ya la has quiteado Mientras estaba pegando la E Para huir Y a la vez Ha hecho daño al enemigo Entonces eso sí que contaba Ya he dicho que La única forma en que podías las quitear Es Haciendo daño al enemigo A la vez que la has quiteado En plan Yo qué sé Si le vas a pegar Una R de Fizz ¿Sabes? O una Q de Nami Ojo Que se cargan aquí a Katarina Intenta irse Ahí ya no tiene flash Está llegando Fizz Y Va a salvarse al final Sejuana ha llegado a tiempo Brutal Bueno, los platas Que de momento Mil de euro de ventaja Pero tampoco es mucho Aunque aún así Aún quedan ocho minutos más Ocho minutos más Sin poder las quitear Es que se la suda El farmeo ¿Eh? ¡Oh! ¡Crujiai! ¡Saca la maestría! ¡Di que sí, papá! El beef No pueden las quitear No pueden las quitear Está perdiendo ahí Farmeo Debajo de la torre Y experiencia Y se la suda el farm ¿Qué hace Vayne, tío? Está trolling ¡Ojo, ojo! ¡Nami! Que las quiteas, ¿eh? Es que Qué putada, ¿eh? No pueden las quitear No, la Vayne Tenía ocho Pero ha las quiteado Los golems Ha hecho los golems Se los han vuelto a hacer Y ahora se está yendo a hacer el rojo Y se la está suda Toda la experiencia de top Vamos a ver aquí Nami Intentando aguantar Uno contra dos Fizz Que contra Catania Se están zurrando duro, ¿eh? ¡Ojo! ¿Quieren que se va A hacer el cangrejo? No Les hubiese valido más Tener un jungla de verdad, tío Por jugar sin jungla Están perdiendo oro Ahora un jungler Tendría oro, tío Pero están haciéndose La jungla Muy de vez en cuando Y no están ganando Una mierda de oro Pero si hubiese un jungler de verdad Ese tío hubiese ganado oro Por intentar Por intentar putearme las normas Han salido perdiendo ellos, tío Duele el corazón, ¿eh? Ver a gente No las quitear Haciendo ese el azul ¿Se lo van a dar a Hanna O se lo lleva a Kennen? Lo lleva a Kennen Bueno, a ver En realidad también Tiene que regenerar la energía Ojo Plaquita para Jhin 1200 de oro De ventaja Para los platas Pero los platas Necesitan más ventaja, ¿eh? Los platas Necesitan más ventaja Si quieren ganar esta partida Vine con 20 de farm Y se van a hacer los golems Vale Fijarse en cuánto farmeo acaba Al acabarse los golems Hanna tiene 4 minions Hanna 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 Hanna, ¿dónde ha sacado Esos 4 minions? ¿De dónde ha sacado Esos 4 minions Hanna? Que se va a estar 4 minutos El cangrejo Sí, ha sido el cangrejo Se ha encargado aquí A Katarina Estoy más chequeando Las cosas Vamos a ver Qué ha pasado aquí Que ha habido 2 muertes Aquí en medio Ojo, ojo Katarina Bueno, Katarina está loquísima, ¿eh? Salta ahí Estando tocadísimo de vida Llega Fizz Nada, Fizz se lo gana Y ahora Ojo Oh El flash ha sido bueno ¡Hostias! Hostias Después de ese flash tan rico La W que te has pegado, tío Vamos a ver Sejuani Vamos a ver No Ha matado arriba, tío ¿Crujialex? Espérate ¿Qué ha sido esto? ¿Se ha hecho el 1 para 2? ¿Crujialex? ¿Es el mejor plata de la historia? Vamos a ver ¿Uno? Oh Mira que la W ha sido mala Y ahora sí se hace el 1 para 2, ¿eh? Mira, mira, mira Ibai le tiene que salir corriendo, ¿eh? Ojo, crujialex Pero, por favor Pero, pero ¿Y este hombre? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¿Está loco? ¡Sí! ¡Ah! ¡El mejor plata de la historia! ¡Hostias! 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 Ya está, ya se ha marcado un reven Ya se ha marcado un reven Aquí overextendeándose Nah, ya te has venido arriba, tío Ya te has venido arriba, tío Si es que Si es que Si es que por algo Tiene que ser plata este hombre, tío Por algo tiene que ser plata este hombre, tío Vamos a ver Vamos a ver Porque aquí en medio Esto está caliente, ¿eh? Esto está calentito en medio Ojo No, no se lía No se lía, no se lía Vale, vamos a poner velocidad por 2 Para por Fizz Fizz consigue huir Fizz que no No pushea Está ahí Cruceando todo el rato O sea, él lleva el helado del equipo rojo Van a ganarse Vamos a Pestosa Sí Y llega Crujealex Vamos a ver Crujealex Sí, sí Crujealex La esperanza de los platas, ¿eh? Vamos a ver si Nami consigue escapar Ojo Consigue saltar el El muro bien Vamos a ver Villalba One trick pony Nami Va a intentar huir hacia arriba, ¿no? Se va hacia abajo Nah, se lo lleva Se lo lleva Crujealex, ¿eh? Llega Crujealex con 4 kills ya, ¿eh? Se dice pronto 2.000 de oro de ventaja Para los platas 2 minions Fizz Ya, ya Vemos lo de Fizz Vemos lo de Fizz Venga, vamos a ver lo de Fizz Pero es que Es que se va a liar Después vamos a estar todo el rato atrasados Venga, vale Vamos a ver lo de Fizz Aquí Fizz Aún tenía un minion Vale Aquí Ha sido con la R, creo, ¿eh? Creo que ha sido con la R de Fizz, ¿eh? Mira Ha sido ahí Ha sido ahí Ha sido justo ahí Con la E Mirad eso, ¿eh? Yo creo que el VAR Creo que el VAR permite esto, ¿eh? Mirad Sí El VAR lo permite El VAR lo permite El VAR lo permite, ¿eh? Ha sido lícito, ha sido lícito Fizz a lasquiteado de forma lícita Le ha dado la E A Katarina a la vez Ojos cruciales Que os siguen placas en el 1 contra 2 Pero ¿y este chaval? ¿Y este hombre, tío? Os me gusta que estéis atentos, ¿eh? A ver si alguien lasquitea 34 de farm Vaine 24 Kennen No se está haciendo nada de jungla Así que si no Si ganan uno de farm Es que algo han hecho mal Ojo, ojo, ojo Aquí en medio se va a liar No Arriba Han tirado lerando en la boca Cruji Alex Vamos a ver qué hace Tío, es que tengo directe cámara Y yo quiero la cámara No, no La directe cámara ya me sirve Ojo, Cruji Alex Que si me toca tener 1 contra 2 Vamos a ver Nah, esto ha sido una mierda Esa W ha sido una mierda Eso ya sí que está más En el hilo de plata Que la que se había hecho antes En verdad No tenía puto sentido Bueno Quieren que se lleva otro azul Ok Vaine que se va a hacer el rojo Y ahí ya se ponen en línea Hostias, espérate Que en 20 segundos Pueden empezar a lasquitear En 20 segundos Pueden empezar a lasquitear En 20 segundos Pueden empezar a lasquitear Tío Al minuto 14 Ya pueden empezar a lasquitear De momento la partida Que está igualada No pueden lasquitear Incluso los platas sacan oro Pero tampoco mucho Tampoco mucho, mucho, mucho Y ahora a ver Ahora ya pueden lasquitear Ojo, ojo Catarina No La vaina y farmeo 2 minions Pero ya era minuto 14 o no Vamos a ver Bar 38 No, tiene 38 Vamos a ver, eh Como lasquitea un minion Antes del 14 Como uno solo sea Antes del 14 Se va a llevar 3 minutos A feca de van Vamos a ver, eh De momento no lasquitea No lasquitea No lasquitea No lasquitea No lasquitea No lasquitea Minuto 14 Ahora ya pueden lasquitear Ahora Jugar Han sido legales 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 Avanzamos rápido Que si no me vuelvo loco Vamos a ver Cuanto tardan En igualar el farmeo Vamos a poner ahora Ad carry con ad carry Bueno, si a ver Baine que es Baine stop Contra la rugida La que se estaba Que no me sale De carry Y Nami Es bajón Es que esto es muy raro Katarina Que solo tiene 60 De fan Fit la ha estado Dominando duro First block de torre Para el equipo De los platas 3000 de oro De ventaja Ojo La air de fit Que se va al aire Ojo Casi Oye En verdad Me apetece putearles Un poco más Tío Mira Esto Por ponerse doble smite Hola chicos Vengo a putear un poco Porque os veo Como muy fácil Desde el minuto 19 Que estáis ahora mismo Nadie puede volver A las quitar Hasta el minuto 22 Hostia Vale Os voy a estar Mirando el farmeo Que teníais el 19 Como alguien las quitea Un solo bicho Por cada bicho Va a ser un minuto APK Había tirado una E Pero ya Cuéntalo ahora Vale A partir del 19-03 Pues hasta el 22-03 No podéis las quitear Ni un bicho 22-03 La jungla La jungla La jungla si La jungla si podéis Vamos a invadir Venga Que vaya bien Hasta el 22-03 No quiero ni un minion Farmeado Estaré muy atento Estamos con el VAR Os aviso Vale Me he muteado ya Vale Vamos a ponerles Es que si no Aquí Yo ya les veía Remontando esto Demasiado rápido Vamos a ponérselo Demasiado Un poco más difícil Hasta el minuto 19 Pueden las quitear Guau Pero como la Vayne Tiene ya 70 de Faram Tío Si lleva 3 minutos Las quiteando A ver Hay que decir Que antes Lleva jungla y eso Esto Los platas No lo saben Bueno No sé que estén viendo El stream Ojo El gancho No es muy bueno Se juega ni quien Para adelante Vale 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 Tío O sea Voy a hacer todo lo posible Para que los platas Ganan esta partida Tío O sea Es que como Como vea que los platas Están perdiendo En algún momento Descalifico a alguien De los platinos Al que os caiga mal Cojo Y le digo Tú no juegas Tú no juegas Tú no puedes jugar Te tienes que quedar afekar Me la subo Esta partida La ganan los platas Voy a hacer todo lo posible Porque esta partida La ganan los platas Chavales ¿Quién os cae mal? ¿Quién os cae mal? Decidme quién os cae mal Que ese tío Al minuto 23 No al minuto 22 A la que ya pueden las quitear A ese minuto Se tiene que ir afekar Hasta el minuto 25 Vamos a irles poniendo Handicaps Constantemente Vamos a hacer Lo imposible En los platas Son los del equipo azul En los platinos Son los del equipo rojo Vainé 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 Vale Vale Vainé Oye ¿Quién es Vainé? Que diga hola Yo Hola, hola, hola Mira tío Te ha tocado un premio ¿El qué? Te va a tocar Estar afectado Vainé a FK Desde el minuto 22 Hasta el minuto 25 No, no, no es Vainé a FK Encima la vainé Ok Vale, vale Vale, vale Vainé a FK Soy yo ¿Y a qué minuto ha dicho Que podríamos volver a farmear? Al 22.03 Podéis volver a farmear Pero en el momento Que podáis volver a farmear Vainé a FK Hasta el minuto 25 Vale, vale, vale A FK En base R de K Sí, sí Me voy a base Vale, vale Vale, chavales Esta partida Os lo juro Esta partida Es que voy a hacer lo imposible Lo van a ganar los platas Lo van a ganar los platas Me da igual Es más Voy a hacer una cosa Yo creo que Deberíamos Ey, chavales Vainé a FK Va a estar a FK Tres minutos Aprovechad Pelead A saco O sea Estáis cinco contra cuatro Aprovechad estos tres minutos ¿Vale? En mi defensa He de decir que no Si me inmino a DC Hacemos un 1-3-1 Y ya está No, no Yo te veo bien, tío Eres el que vas con más farmeo de la partida Esto lo que arregleas, tío Ten cuidado con el fici Y ya está Lo dicho No está Vainé Aprovechad esto Esta partida por mis cojones Que la ganáis vosotros, chavales Voy a hacer lo imposible Venga, ahí confío en vosotros Y si necesitéis algo Mandadme un MD Que yo Consigo lo que queráis Ojo Ojo Espérate, eh Que ya no pueden estar lasquiteando, eh Como alguien Si alguien ha lasquiteado un bicho Y que no se la acumula Que me avise, eh Vamos a ver, Crujialex Vamos a ver, Crujialex Ojo Hostia, la W es malísima Pero consigue sobrevivir, eh Sorprendente Es platas contra platinos Ojo Ojo Están muertos, amigo Están muertos Ya decía yo Digo, en mi defensa No sería de carry Y digo, pero si va a 0-0 Con buen farm Ya digo, vale Algo tenía que pasar Se tenía que estampar Por algún lado Bueno, 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 bueno Dragón para los platinos A no ser que ese juegue haga No va a hacer ningún milagro Vale, lo he dicho, eh La Vayne se tiene que ir a FK Al minuto 22 Porque pensad que Como vamos con 3 minutos de delay Del 22 al 25 Va a estar a FK Y creo que les voy a decir Creo que les voy a decir Que al minuto Creo que les voy a decir Que al minuto 25 Que una vez se vayan a base Tienen que venderse las botas Creo que les voy a obligar A estar sin botas ¿Qué os parece eso? Prohíbo las botas Lo que quizá Me estoy pasando, ¿no? No, no Hombre, ya te lo digo 6 ítems No se van a hacer los platinos Eso 100% 6 ítems No se van a hacer los platinos Se van a quedar sin botas Sí, sí, eh Vale, desde ya Vayne tiene que estar a FK Vale, vale Vayne ya está a FK Vamos a ver Como estos 3 minutos Los aprovechan los platas Vamos a ver Como aprovechan estos 3 minutos De estar 4 contra 5 Y después Vemos Tío, es que O sea Esta partida La tienen que ganar los platas Tengo que hacer Lo imposible Para que ganen los platas Pero parece jodido, eh En plan Que están Solo 2K de oro De desventaja Y los platinos Han estado 17 minutos Sin poder rasgitear Tío Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Mierda Van a perder Hostia Es el combat Se juan y que te matan Vete para atrás Joder Los platinos Tío Vamos a ver Esa W Cruciales Esa W Buena Ojo Fizz que se tiene que ir por patas Ya Villalba Yo creo que se gira Cruciales, eh Se gira No, no se gira Bueno Viene que va a poder salir Ya al minuto 25, eh Es que Creo que voy a dejarles un poco Respirar a los platinos Un poquito Creo que lo de las botas Creo que les voy a decir Que antes del minuto 30 Quiero a todo el mundo Con las botas vendidas Lo que pasa es que Se pueden vender Las botas que tiene Fizz Esas botas No te las puedes vender ¿No? Las de Fizz Y las de Kennel Las de las maestrías Esas las de las puedes vender ¿No? Les quitamos los trinkets Sí se pueden vender Ojo, ojo Cruciales Que se ponen aquí Va a ir y sigue a pecar De momento Vale, vale, vale Bien Los platos por un fin Consiguiendo un poco de ventaja Joder Que estaban 4 contra 5, tío ¿Y ahora si va a ser 1 por 1? No, 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 no 2 por 1 de momento 2 por 1 Quieren que está en problemas En verdad Porque no tiene R ya Vamos a ver si Hostias, el Pyke Di que sí Di que sí Vale, vale, vale Bien Bien Esos platas Esos platas Vale Ok, frenamos la partida Entonces Frenamos de momento Que va a ir y sigue a FK Y los platas Parece que están teniendo suficiente Para ganar esto Espérate No, no se va a nada Puede hacer el Nashor ¿No? O sí Hombre, el Jhin pega Pero llega Villalba Vamos a ver si una Nami Es capaz de pararles esto Nami sin R Solo tiene un exhaust Hombre, yo creo que esto Debería ser Nashor Lo que no está Vamos a asbestosa Y Fizz Llega Fizz con R No, no, no Esto es una troleada Esto es una troleada Brugialex Ojo, la agua ha sido buena Espérate 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 Ojo Los platas El Nashor se ha residiado No se ha residiado Acabad el Nashor Estáis trolling Acabad el Nashor Cabrones Me estáis trolleando Bro No 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 Han troleado Me estáis troleando Cabrones No puede ser Tío Tenían el Nashor Ya hecho Solo tenían que acabarlo Es que se han regalado La partida ahora Con el Nashor Los platinos van a ir volando Encima ha salido Baine Tío Mierda tío Es que en 3 minutos En 3 minutos ¿Tú sabes lo que Les ha dado tiempo Hacer los platinos En 3 minutos? Mira Voy a hacer lo diferente Eh Están separados Chavales ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos Hostias Os acaba de tocar un premio Sí Otro Como de suerte Os ha tocado tío En serio a los 5 A los 5 Joder Felicidades tío El premio Dice Que no podéis Comprar Ni un solo objeto más De lo que tengáis Ahora mismo Al 29 y 15 ¿Qué dices? Sí hombre No podéis comprar más Bueno yo tengo 23 Así que bien Yo me acababa El fruto No podéis comprar Ni un objeto más 29 y 15 Vamos a hacer teamfight ya Eh 29 y 15 Pero hasta qué minuto Hasta qué minuto De momento Indefinido Ya veré si os lo quito Tú tú Vamos a teamfitear rápido Se me ha ocurrido Sobre la marcha Les ha tocado un premio Te lo juro Tío Ha salido ahí Quería quitarle las botas Pero en el momento que he visto Que tenían Nashor Tío Había que Había que frenar esto De alguna forma Lo mejor es que 29 y 15 Al 29 y 15 Vamos a ver Al 29 y 15 Vamos a ver Vamos a ver Si al 29 y 15 Habían ido Se habían ido a base Del Nashor Hostia Es que están aprovechando Del Nashor Una mierda Es que se están muriendo Con el Nashor No están aprovechando Del Nashor La están liando Nada Si ganan esto No puede ser No puede ser No puede ser Cruji Alex Cruji Alex No Se ha estampado Se ha estampado Se ha estampado Era demasiado épico Si consigue a playar Ahí a la vaina Que es el más fijao Del equipo enemigo Lo tienen jodido Lo tienen jodido 29 y 15 Quiero ver Al 29 y 15 Cuanto oro Tenían encima Los pobres Que les he dicho Que ya no pueden comprar Más Tío Tengo ganas de verlo Tío Cuanto oro Tendrán Es verdad Caterina lleva Con Kero What Tío Está trolling Que flipas Que hace una caterina Con Kero Ahí villada Intentando hacer el predict Veremos A ver quién es el inteligente Que ha comprado Antes de que se líe De momento Keren tiene Menos 120 de oro Baine va a comprar ahora Parece Así que Baine Dentro de lo que cabe Va a tener objetos Vamos a ver Baine que también Tiene el gold Debt Este Vamos a ver No No tienen mucho oro Van a tener 3000 de oro Si no se van a vacillar Van a tener unos 3000 De oro Sin gastar Pero el con Kero Hasta que lo cargas Con Katarina Tío Ya te has matado Con el gold ¿No? Ojo Van a ir a por Sejuani Yo creo que van a llegar Porque una Baine Da todo el asco Para chasear Eso sí Parece que se va Se va Se va Se va Ok Pues desde ya Ya los platinos Ya no pueden comprar O sea El oro que tienen A ver No les he puteado tanto Les puteo más Para después Pero no les he pillado Con mucho oro encima Aquí es donde Les he dado el mensaje Aquí cuando se estaban Yendo para atrás Aquí les estaba diciendo yo Oye Que no podéis No podéis comprar No podéis comprar más Si uno de ellos compra Si uno de ellos compra Estad atentos Porque le descalificamos Esto ya no es un minuto a FK El que compre Se va a FK De por vida Bueno 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 Los platas Que ya han perdido La torreta De inhibidor O sea De inhibidor De tier 2 Y están yendo A por la torre de inhibidor Los platinos Los platas Tienen que acabar ahora Si acaban ahora O sea Los platas Los platinos Tienen que acabar ahora Porque es que no les pienso Dejar comprar De momento No pueden comprar Y van a estar un buen tiempo Sin poder comprar Probablemente No me van a comprar Más en toda la partida A no ser que me hagan Cambiar de opinión Pero para que me hagan Cambiar de opinión Los platas Tienen que haber tirado Un inhibidor Ojo Ojo Que se pegan Ya Catalina No Catalina Ha perdido Vainé Oh Buah La R La R De ese Juani Vaya sacada De Nabo Estoy viendo El Nabo Por mi ventana Chavales Lo veo El Nabo De ese Juani Está por ahí Eso sí Han perdido La Teamfight igual Con la mejor R Del mundo De ese Juani Y siguen perdiendo La Teamfight Fizz con 3000 de oro Pobrecillo 3000 de oro Tiene el Fizz Buah Pero tío Que sois platinos Pero ponerse en medio Como vendéis así A vuestro support Tío Tío Siguen ganando Siguen ganando Pero bueno Ya no pueden comprar No pueden comprar O sea Es que como alguien Compre algo Me cago en Dios Como alguien Compre algo Toma por culo Vale 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 No No están gastando oro No están gastando oro Vale No están gastando oro Bien 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 Ojo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Porque no puedes comprar Venga Platas Tío O sea Estáis contra 5 tíos Que les hemos puesto Handicaps Y handicaps Y handicaps Tío No han podido Lasgiterar los platinos Hasta el minuto 14 Del minuto 19 Al 22 Tampoco han podido Lasgiterar Del 22 Al 25 Va y le ha estado A feca Y a partir del minuto 29 Los platinos No han podido comprar Ni un objeto más Y aún así Están ganando la partida Tío Pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para que ganen los platas? A ver Es que no quiero dar Más handicaps de momento Porque creo que ya Tienen un handicap Bastante gordo En plan Que ahora mismo Aunque pone que van ganando Mil de oro En realidad no En realidad teniendo 3.000 6.000 8.000 Tienen casi 10.000 de oro En base O sea Ahora mismo Están 9.000 de oro Por detrás En verdad O sea Aunque no lo parezca Ahora mismo Están 8.000 de oro Por detrás Los platinos Ojo El gancho es bueno La R no tanto La R de Pid Hostia Se ha troleado ahí Un poco a Fiora Pero la ha pegado poco Va que ya está muerto Vamos a ver Hostias Oh Se la ha sacado Cruji Alex Ha estuneado ya Keren Che Juani Que va a morir Va que ya sea Un double kill Y esto lo ganan Los platinos Ojo Ojo Cruji Alex Es la esperanza De los platas Oh Acaban la partida Bro Tío Van a acabar la partida Y se tiene Por si estás al lado Puto vago Van a acabar la partida Tío Van a acabar la partida Están ahora mismo Por mucho que ponga 500.000 de oro Están ahora mismo 10.000 de oro Por detrás Y les ganan las teamfights Estando 10.000 de oro Por detrás Es que no puedo hacer nada Tío Yo no puedo hacer milagros O sea Me voy con los platas Tío Me han defensorado Me voy con ellos Chavales O sea No quiero ser tóxico Tío No quiero ser tóxico Pero joder Cabrones Tío He hecho todo lo posible Por vosotros Tío Se han puesto Kleptomanía Y dos junglas ¿Qué quieres que hagamos? Si no le sacamos Nada de oro Pero Pero Mira Que no han podido la gitear Desde el minuto 0 Hasta el 14 De 19 al 22 Tampoco Yo he hecho lo que he podido La vaina Los siete junglas Se ha ido fedeando Cogiendo oro Y ha empezado a matar Y nos ha reventado todo Pero Pero ¿Han jungleado una mierda? Si ha jungleado más Sejuani Que lo que ha jungleado Baine Y Baine ha tenido que estar Afecada Del minuto 22 Al minuto 25 E incluso Les he dicho Que a partir del minuto 29 No han podido gastar Nada de oro La última teamfight Les sacabais 10.000 de oro Vosotros a ellos En la última teamfight De Nashor Hostia Yo es que me había propuesto Que vosotros ganaseis Esta partida Y no he cumplido Con mi palabra Yo había prometido Que ibais a ganar Lo siento Joder tío Es que estoy muy triste Lo siento chavales Mira Me habéis decepcionado A tomar por culo Y nada gente de Youtube Si os ha gustado Si queréis ver más contenido En este estilo Ya sabéis Darle like Suscribirse O verme en los streamings Como ahora mismo Estamos en directo Suelo hacerlos Lunes, miércoles Y viernes estoy haciendo ahora Aunque antes Hacía martes, jueves y domingo No sé En verdad Sígueme en Twitch Así te enteras De cuando los hago Porque tengo el horario Un poco raro Adiós Adiós